¡Muy buenas chavales! ¡Es Caramelo y estamos en RainbowSusage! Sí, es domingo. Dominguete, se supone que los días de reaccionando son los sábados, pero yo y los días de la semana, que nunca sé cuándo viene cada uno, literal. Vale, estoy... que parece que todos los días son lunes desde hace mucho tiempo. Mi gente, un placer. Y así que sí, vamos a ver este reaccionando de Jäger Hinsletú. Dice por aquí Solo los jugadores del año 1 recordarán cuando los defensores salían fuera en la fase de preparación. Yo la verdad es que a esto no me acuerdo, la verdad, no me engañaros, y eso que jugué en el año 1, pero vamos a ver a qué se refiere. ¡Para, para, para! ¡Pero todo! En fin de semana a todo el mundo, ¿vale, gente? A ver. ¡Hala, pues! ¡Hala, pues yo esto creo que no lo llegué a ver, ¿eh, gente? Yo pensaba que estos solo podían hacer los hackers. ¡Lal! ¿Qué momento se le ocurriría a la gente de Rainbow Six que esto era buena idea, tú? La fase de preparación, ¿eh? O sea, bueno, estás detectado, pues ya ves tú, ¿sabes? ¡Hostia, cómo tiran de mal a las cosas, qué fuerte! ¡Gente, cuántos de vosotros vivisteis esto? ¡Qué fuerte, tío! O sea, ¿en qué momento se nos ocurrió que era buena idea hacer esto, ¿sabes? En plan, que la gente no lo iba a hacer. ¡Miria cómo tiran los humos de mierda, tú! ¡Se piensa que se les cae! Yo esto no lo viví, ¿eh? Yo viví esto, pero cuando lo hacían los hackers. Dicen, los enemigos están fuera. Dicen, nice. Esto no es limpio, ¿no? Como fair play. Sí, es limpio, sí. Pero la verdad es que no, la verdad. Qué fuerte. Yo de esto no lo sabía, qué fuerte. O sea, yo pensaba que esto solo lo podían hacer los hackers, pero se ve que no. Ah, entonces solo eran... Entonces sí, ¿no? Solo eran los cheaters, ¿no, gente? Es que yo no recuerdo que... La verdad, yo estuve jugando prácticamente desde la temporada 2, ¿vale? Del año 1. Mira cómo corrían, ¿eh? Así súper... Qué fuerte, tío. Y yo tenía pensado que solo eran los hackers. No querían a todo el mundo. No lo sé, la verdad. Madre mía. ¡Ay! La cabeyra parecita. Casi crack. Casi crack. Pero te voy a un fin de semana a todo el mundo, ¿vale, gente? Esa era la puerta. Esa era la puerta. Sí, porque si no me iba a estar padre allí yo pegando voces. Bueno, la verdad es que todo es súper buena gente, ¿eh? La verdad. Y pican de uno en uno. Qué mal se ve, ¿no? Ve como el culo, ve como el orto y lo mata. Arroscu, tú mate. Claro que sí, bro. Eh, ¿qué pasa? ¿Se ve rarísimo o es que hace mucho tiempo se ha matado el Paco? ¿O es que hace mucho tiempo que no veo el R6 o algo? No sé, se ve muy raro, tío. Uy, va, menos mal. A veces si yo un día de... A ver, ¿qué he hecho? Eh, escucha. No he usado... Ah, vale. Vale. Sí, bueno. En resumen, que se ha excusado por el tema de que tenía el nuevo recoil y por eso que nunca lo había usado antes, ¿vale? Bueno, es entendible, no pasa nada. Qué buena, ¿eh? Bonito, me ha gustado. Eso me molaría hacerlo, ¿eh? En plan, un ratito de ese estilo. Guau. Qué buena, ¿eh? Gracias a la info del auto, tú. Ah, esto es lo de las trampas, ¿no? Esto sí que lo he visto hacer, gente. Ah, es bueno, en verdad, ¿eh? Oh, Dios mío. Es tan bueno. Qué bueno, tú, joder. Es muy bueno, ¿eh? Bueno, estoy deseando jugar en el mapita de parques de adoraciones, ¿eh, gente? No, coña. No. Y se ha cargado a tres. Bueno, dos consigo mismo. Bueno, tres con él, vaya. ¡En la boquita! Qué buena, muy bien. Guau. Amazing, bro. Hala, venga. Tres tiros, le pegan uno a la cabeza. Hola. Guau. ¿Es enemigo? ¿Qué cojones? Qué buena. El tío ahí, súper escondidillo. ¡Ay, qué te ha visto! ¡Hala, verga! Morirá, ¿no? Vale, sí, 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 sí. Bueno, pues mira. De nada, es que no es una puta locura. O sea, me va a salir muchas veces eso. Hostia. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Eh, nada, pues aquí con los niños. De justo eso, de estar mirando a una persona afuera. Veo que dronía, salgo y hay cuantos días apuntando. En plan, hola, buenas tardes. Sí, es aquí el... La fiestecita. De la agujera, loco. Adelante. ¿Qué cojones? No, eso me ha pasado muchísimas veces, la verdad. Es una mierda. ¿Cómo? No, qué cojones. Qué fail. No, eso tampoco... A ver, no eso tampoco es culpa del Bidget, tío. ¡Qué buena, en verdad! Te digo, yo hubiera sido el Sledge y lo mismo no hubiera roto los bichos de eso, ¿eh? Porque me hubiera expuesto demasiado. O sea, está jugando contra gente que literalmente acaba de empezar a jugar y pues... LOL. A todos a martillo, ¿no entiendo? Madre mía. Tan sordos, si como mira ese, con el pedazo de agujero que acaben tres personas por ahí. Él no me matará. Bueno, pues todo me hace indicar que sí, ¿eh? ¿Sabes qué es lo malo? Que no mira para la derecha, ¿sabes? Pero bueno. En casuales, sale todo el mundo por el mismo spawn, gente. No lo sé, no me acuerdo. Se matan, espérate. Míralo. Madre mía, pero qué mentalidad, tío. Lo pego que no ha muerto ni montaña, ¿sabes? Ay, tío santo. Madre mía. Todos sordos, todos también. ¿Se escucha bien, gente? Yo creo que sí, ¿no? Me acabo de dar cuenta ahora el sonido, pero... ¿Dónde que me ha matado? Ay, no. Está él solo. Tiene que exponerse. ¡Qué buena! Joder, pues se acaba de hacer ahí toda la partidilla, vaya. Bueno, toda la ronda, mejor dicho. ¡Uuuh! ¡Oh, no! No, 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 no. ¡No! ¡Uy, va! ¡Qué fuerte! Bueno, a ver, tiene mucha suerte, eh, lo digo. Ha tenido mucha suerte dentro de la mala suerte que ha tenido. ¡Brrrra! Escopeta es dios, eh. Te digo, la escopeta es dios, pero del carajo, tú. ¡Qué bueno! Pues menos mal, si va a haber comido a Claymore. ¡Qué buena, de verdad! Muy bien, muy bien pensado, tú. ¿Ves? El buen baitito. ¡Qué buena, eh! Muy bien, bien pensado. Me ha gustado, me ha gustado, me ha gustado. Muy bien. ¿Esto qué caras es esta? ¡Ala! ¡Qué fea, no! Se ve raro. ¿What? ¡Ah! Porque es el modo de repetición. Vale, vale. Se veía rarísimo todo. ¡Toma, leí, perro! ¡Ah! ¡La cabecita! ¡Ah! ¡Qué buena! ¡Guau! ¡Qué buena, tú, eh! Me ha gustado, me ha gustado. ¡Bonito! ¡Oh, qué timing! ¡Qué timing, tío! Además, justo ha sido, se han cruzado más la vez, tío. ¡Qué pena! ¡Toma! ¡Para que se dé una coma! ¡Venga, siguiente! ¡Otro más! ¡Tantos mirando que lo peguen! ¡Mira ese! ¡Está en la pared, está en la pared! ¡Vaya cinco, tú! Bueno, han dicho para el chat que querían ir a cuchillo, pero este no ha hecho ni caso, según parece. Bueno, mucha suerte, me te digo, eh. ¡Madre mía! ¡Suerte, dice! ¡Suerte, amo! ¡Suerte es que haya podido instalar el hueco! ¡Madre mía! ¡Oh! ¡Por qué te despedí! ¡Ay! ¡What the fuck! Dios santo hermoso, mi gente, un placer, buen fin de semana a todo el mundo, y nada, pues, nos veremos con esta semanita con más y mejor. ¡Adiós! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Bueno! ¡Uno! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡IBANDRE mía! ¡